puntual. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. A vos, sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros, tenemos noticias y buena música, y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Buenas tardes. El capítulo de hoy se llama Agua que no has de beber. El agua es un elemento bastante particular porque solo valoran el agua aquellos que no la tienen. Quienes están acostumbrados al agua, ni hablemos al agua corriente, quienes el máximo esfuerzo que tuvieron que hacer en su vida para obtener agua es abrir una canilla, difícilmente puedan imaginar las penurias que pasan las personas que no tienen agua. Hace poco leía un comentario en una red social de alguien que decía, habiendo tantos refugiados en el mundo, ¿por qué no les donan tierras de la Patagonia? Y una persona con muy buen criterio le contestaba, fundamentalmente porque la mayoría de la Patagonia es muy difícil obtener agua. Entonces, ¿cómo haces para establecer ciudades, para establecer pueblos, para que la gente pueda vivir en un lugar donde no hay agua? Y el agua, amén de ser un recurso escaso, tiene ciertas particularidades, se concentra en algunas regiones de la tierra. La Argentina misma está con parte, parte de su territorio, con otros países, arriba del acuífero guaraní. Pero ese no es el único acuífero que hay en la Argentina. Hace muchos años, haciendo una entrevista por un tema que no tenía nada que ver, era un tema que tenía que ver con la fíbera de guanacos y con la cría de guanacos en cautiverio, conocí, y creo que lo comenté, a un ex agente de los servicios de inteligencia franceses, que una vez retirado, había comenzado a trabajar para empresas de minería, empresas canadienses, norteamericanas, lo habitual. Y claro, tenían un mapeo completo del territorio argentino. Y el francés, en un castellano un poco chapurreado, me decía, ustedes no tienen idea, la Argentina es como una esponja, está llena de acuíferos encadenados, el problema es cómo se accede. Entonces uno decía, ¿cómo acuíferos encadenados? Y me decía, sí, ¿vio cuando hay una mortandad de peces inexplicable en un lago en Neuquén o en un río en el sur? Bueno, muchas veces puede ser que eso tenga que ver con aguas que vienen contaminadas desde San Juan. Entonces, uno se pone a pensar, y ese concepto de la esponja, de los acuíferos interconectados, y de la contaminación, y ahí le viene la cabeza, el por qué hay tanta gente denunciando y tanta gente alarmada por el poco cuidado que se le da al agua en la Argentina, porque tenemos, pero tenemos en la medida que no se contamine, tenemos agua casi inagotable, pero es inagotable el agua, pero puede ser también agua contaminada inagotable. La Argentina es un país muy bello, justamente porque entre otras cosas tiene muchísima agua. Pero claro, si tu único esfuerzo y tu única preocupación por el cuidado del agua, pasan por una canilla, que a veces hasta cerrás mal, difícilmente te entre este tema, si aquellos que estamos en la comunicación dejamos de insistirte, esto es Te Vas a Acordar de Mí. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir, mañana cuando desvistes, te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes a toda la audiencia y en particular a todos los que mandaron mensajes ayer encantados con lo que fue el jueves de Sabores y Emociones, estuvo muy bien Aldo Graciani y como siempre me echa el áscar un lujo. Fue divertido y aparte muy tentador porque todo el mundo se quedó con hambre después de haber escuchado el programa, pero bueno, esa es la idea también, cuando uno habla de placeres sin culpa. Con ganas de cocinar no fuimos todos, porque había hambre. Buenas tardes Romina Monfrinotti. Muy buenas tardes Martín, buenas tardes para todos, feliz viernes, bienvenidos a Te Vas a Acordar de Mí. Parece que cesaron las lluvias aparentemente por ahora. La máxima periodista para hoy era de veinticinco grados, ya estamos en veintiuno cuatro, y para sábado y domingo no hay pronóstico de lluvia, pero sí el tiempo estará inestable, con cielo parcialmente nublado, una mínima de doce para mañana sábado, va a estar muy frío, una máxima de veinte, y para el domingo una mínima de catorce y una máxima de veintidós. Atención porque Asecuranza nos acompaña como todos los días, y si trabajas con cargas, Asecuranza te respalda. Compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución, triple doble punto Asecuranza punto com. Ya están habilitadas nuestras vías de comunicación, estamos en Facebook, somos Te Vas a Acordar de Mí, nos pueden seguir en Twitter, arroba Te Vas a Acordar de Mí o K, y estamos en Instagram, Te Vas a Acordar de Mí, búsquennos ahí, y también se pueden comunicar a nuestro teléfono directo, el cuatro trescientos veinticinco mil dos veinte, o si no por WhatsApp, al treinta treinta y siete sesenta y ocho veintiocho, nuestro contestador, el cincuenta y cuatro cincuenta y dos cincuenta y cuatro veintitrés cincuenta y tres. Claro, y también nos pueden buscar acá. También, porque. Hola. Pueden entrar en el estudio, pueden entrar en el estudio con nosotros. Y vernos. En vivo, buenas, y vernos. Bueno, como todas las tardes, tenemos que seguir presentando, y hoy, en particular, yo recién hablaba en la introducción del programa del tema del agua, ¿no? Y quiero contarle a la audiencia, porque a veces quizás no se note, que meterse en temas ambientales es un tema muy complejo a la hora de comunicar, fundamentalmente desde el aspecto comercial. Porque cuando uno habla de temas ambientales, en algún momento, al menos de refilón, le pega a alguna empresa. Eso hace que cuando un comunicador empieza a trabajar temas de contaminación, de medio ambiente, está entrando en un terreno muy espinoso, eso requiere de mucho coraje y mucha voluntad. Y aparte, por ser un tema con esas características, hace que no mucha gente se quiera meter en la especialidad. Nosotros tenemos los viernes, acá en la radio, a las tres de la tarde, un programa que se llama Aquí el Planeta, que conduce un amigo, un periodista al que respeto muchísimo realmente, y lo respeto justamente por esa vocación y por el coraje de hablar de temas medioambientales, que ha tenido la gentileza de compartir piso hoy con nosotros en este viernes, que es Guillermo Saldo Mando, al que le doy la bienvenida. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por el preámbulo. En realidad, hay un grupo de gente que está trabajando bastante en el tema medioambiental. Nosotros tratamos de hacerlo en favor del desarrollo sostenible, sustentable. O sea, no somos los que tiran las piedras y solamente denuncian, sino buscamos no volver a la época de las cavernas, sino que el progreso, no estamos en contra del progreso para nada, pero que sea un progreso para todos y que sea sostenible, ¿no? Claro, lógico. Bueno, como los que nos están mirando por la camarita y lo están viendo en vivo, vieron que entró Fasulino, buenas tardes, Eduardo Fasulino. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Y nunca pasa desapercibido cuando entra. No, no, Fasulino entra en cámara, la gente lo ve y dice, ese llegó tarde. Todos los que están mirando, llegó tarde, es el Eduardo Fasulino. Unos pergaminos no, bárbaros el hombre, pero la puntualidad. Se la llevó a marzo. Yo lo vi así tan elegante y dije, vino de la FIPO, algo, todo apurado. No, viene de la universidad, él todavía es un creyente de que en la universidad hay que estar con la pilcha que corresponde. Romina Monfrinotti, vos tenías algunas novedades del fin de semana, de entretenerse. Sí, para entretenerse, bueno, lo más esperado, el Festival Internacional de Música, que todos los adolescentes y también adultos estaban esperando, porque van muchos padres con los hijos. Hoy y mañana, en el Hipódromo de San Isidro, el Lola Palusa, con un montón de artistas internacionales convocados, DJs, bandas que van a estar sonando, y el gran atractivo es Eminem, Florence and the Magine, Jack Yu, Skrillex, Diplo, Man for and Sons, Snoopy Dogg, The Antwoord, entre otros. Hoy y mañana... Gallagher está, ¿no? ¿Cómo? Gallagher está también, ¿no? También, también está Noel Gallagher. Muy bien, muy bien ahí. Y para darle continuidad a lo que hablábamos ayer, ya estarían confirmadas las fechas de Paul McCartney, y hay una excelente noticia, porque daría dos recitales en el Estadio Único de La Plata, 17 y 18 de mayo, y el 15 de mayo, en Córdoba, como habíamos dicho, en el Estadio Mario Kempes, en su tour, one, one, one on one, o sea, primero va a estar en Estados Unidos, pasa por América del Sur, y después viaja a Europa, a continuar con su gira. Y tengo una muy buena noticia sobre los Rolling Towns. A ver. Porque van a dar un show gratuito en La Habana, nada más y nada menos. Show gratuito en La Habana, mira vos. Sí. Y ellos están muy emocionados porque los van a recibir 500 mil personas en la ciudad deportiva de La Habana. Ellos manifestaron mucha ansiedad por ofrecer este show espectacular, porque además se va a dar en el marco de la visita de Obama a Cuba. Muy bien. deportistas, intelectuales, deportistas expresaron también su asombro ante este histórico evento que va a dejar su huella en el Caribe, porque una de las bandas más legendarias de rock va a estar allí presente y por primera vez en Cuba. No habían nunca visitado Cuba. Ahora, los cubanos que viven en Miami deben estar diciendo por qué nosotros tenemos que pagar entrada y los que se quedaron en la isla. Totalmente. de Miami. Quiero mandar un muy especial saludo a la gente del restaurante La Barra, que nos están haciendo hinchadas desde Miami. Estamos multiplicando, comparten nuestras publicaciones y tenemos gente que nos escucha por internet desde Miami. Un beso a tu hija. Antes, sí, a mi hija Martina también, que también vive en Miami, vive lejos, la criatura. Pero bueno, antes de meternos ya en el tema que anunciamos hoy, en Agua que no es de beber, vamos a escuchar un pelín de música nada más, un temita así para distendernos, porque después vamos a entrar a este tema que lo vamos a tratar tranquilos, pero tiene sus bemoles. Alguien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. The river in green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you've got a prayer in Memphis. And you're real plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see you and they asked me if I would. And I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am tonight walking in Memphis. I was walking with my feet ten feet off a field. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet ten feet off a field. Walking in Memphis. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. Era Marcon. Walking in Memphis. Te vas a acordar de MIA M1220 con una temperatura en Buenos Aires de 21 grados cuatro décimas. Un cielo nublado. Un cielo nublado. Muy bien. Bueno. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. El operador me reta después porque le pisé un pisador. Pero no quiero perder ni un segundo hoy. A veces yo también tengo mis baches. Fíjese que interesante. Todos nos equivocamos. Viste, soy tan estructurado que hasta me equivoco. Me equivoco estructurado. Estructurado equivocado es raro. Guille Saldomando. Hoy escuché tu programa a la tarde. Y estabas entrevistando al intendente de Hatchal. Y estaban hablando concretamente de la contaminación por procesos de elixiviación. Que es la minería sino abierto. Exacto. La cuestión de la Barrigol y el derrame de Cianuro. Que se manejó muy mal por parte de la empresa. Que primero negaba o no reconocía la magnitud del derrame. Se contaminaron cinco ríos. Con afluentes ¿no? Sobre todo el río Hatchal. Y bueno. Estuvimos hablando con el intendente. También hablamos con asambleístas. Están esperando la presencia en algún momento del ministro de la nación del medio ambiente de Sergio Berman. Que en su momento anunció que iba a ir. Y se suspendió la visita por ahora. ¿Cuáles son las minas? Porque había varias ¿no? Era el complejo Pascualama, Veladero. No, el Veladero. El problema es el Veladero. El Pascualama, el lado chileno, está parado. Correctamente. Había problemas porque estamos en una zona de glaciares también. Claro. ¿Y lo pararon los chilenos? Hay un freno a partir de allí. O sea, los chilenos pararon lo que nosotros hasta ahora no habíamos parado. Sí, está en una situación compleja porque como es una zona limítrofe también ha llevado a cuestiones de límite entre la Argentina y Chile. A quien le corresponde la basura acumulada en un glaciar que venía justamente de este proyecto. En el caso del Veladero está en territorio argentino. Ahora, ¿la basura acumulada en un glaciar se puede limpiar? O sea, uno se pregunta ¿es posible limpiarlo o queda eternamente en el glaciar hasta que se ponga? En realidad todo se podría hacer si hay inversión y decisión de hacerlo. No debe ser un tema fácil en absoluto, ¿no? No, me imagino que no. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? Porque uno piensa la relación costo-beneficio que tiene para el país. Quizás después Eduardo Fasulino nos puedas aportar algún dato, vos que estuviste bastante tiempo en economía, con respecto a lo que deja la minería, lo que tributa la minería. No sé, porque da la sensación de que la relación de lo que tributa con el daño que produce es muy mala, ¿no? La relación con el tributo, bueno, depende del lado que lo mires. Si miras el lado del gobierno, obviamente no es muy malo para ellos. Es muy malo para la sociedad, pero no para el gobierno. De hecho, esta apertura tan amplia a la minería nuevamente es bastante cuestionable. Claro, porque bajaron las retenciones a la minería encima. No soy economista, pero quizás por ahí, si uno ve toda la película y no la fotografía, tendría que ver cuánto cuesta. Por ejemplo, la minería insume muchísimo agua, ya que estamos hablando de agua. Claro, justamente. Genera poca mano de obra, en verdad. Sí. Y además no es lo mismo un mineral que otro. En el caso del oro, hoy decíamos que el 50% se va a joyería. El 40% tiene que ver con reservas o acuñación de moneda, estatus, ese tipo de cosas. Solo el 10% se utiliza en elementos de tecnología, aviación, automotriz, medicina. Ajá. O sea que uno, si fuera utópico y pudiera coordinar ciertas cosas, si tenemos el 10% de minería en oro, el planeta se podría abastecer tranquilamente, porque es lo que se insume realmente en algo necesario. Claro. Joyas, tranquilamente... Las joyas de acero están buenas, no contaminan menos. O habría que ver con qué se puede cambiar. Y el resto, los bites, y no es necesario quizás guardar lingotes de oro. O sea, ya sé que esto es imposible porque hay intereses cruzados de todo tipo. Pero a lo que voy específicamente, lo que necesitamos el oro para nuestra sociedad, es el 10% de lo que se extrae. Claro, estamos sacando 10 veces más de lo que necesitamos. Exactamente. Una vez me tocó un viaje muy raro. Yo volvía de Madrid trabajando en primera clase en el avión, cuando volábamos con los aviones Jumbo, y estaba en la parte de arriba la primera clase, ¿no? Y traía un solo pasajero. La primera clase se terminó sacando en la mayoría de las empresas, justamente porque nadie pagaba esa tarifa. No viajaba nadie, claro. Y venía un solo pasajero. Un señor norteamericano, creo que era de Arkansas, como dicen ellos, de Arkansas, ¿no? No se le entendía muy bien su inglés. Encima que yo soy medio burro. Pero me explicaba... Le digo, ¿qué viene a ser en Argentina? Y dice, mire, yo trabajo en una empresa internacional que hace consultoría en responsabilidad social empresaria. Era un tema que todavía acá, de responsabilidad social... Era ciencia ficción. Claro, no, no. Era hablar del futurismo absurdo, ¿no? Bueno, no ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, pero por lo menos ahora sabe qué quiere decir. Está todo bien. Que las empresas no sean mucho más responsables. Conocemos la terminología. Bueno, es algo de... Bueno, y este hombre me dice, yo trabajo para una empresa multinacional, que produce bebidas gaseosas. Y voy visitando diferentes lugares del mundo donde ellos van a poner plantas para ver qué impacto va a tener esto. Pero, ¿por qué impacto? Me dice, porque cada litro de esa gaseosa que se produce insume tres litros de agua. Tres litros de agua que se sacan de agua que tendría que tomar la gente y usar para... Entonces, yo me quedo pensando y digo, bueno, si esta industria que parece... Por ahí es medio inocuo, no sé, hablar de una relación tres a uno, ¿no? Es lo mismo que la cerveza. La cantidad de la cerveza y, bueno, acá... No quiero espantarte auspiciantes. Yo que vivo en Quiles. Pero me han dicho que seis, siete veces. Digamos, para un litro de cerveza hay que utilizar seis o siete litros de agua. ¿Cuáles son las industrias más contaminantes o las que más agua consumen en relación a lo que producen? O sea, desagregan valor en realidad. Bueno, la minería, sobre todo, utiliza muchísima agua. Digamos, hay muchas industrias que generan este problema. Pero la minería es muchísimo y es un tema muy complejo la ecología porque la agricultura y ganadería también utilizan mucha agua. Claro. Entonces, uno tiene que sopesar costo-beneficio y tratar de ver, bueno, dónde conviene hacer determinada actividad económica y cuál otra. Bueno, una vez me dijo alguien a mí... ¿Qué es lo que vuelve a la suciedad? ¿Qué es lo que vuelve a la suciedad? Claro. A mí me dijo una vez una persona con muy buen criterio, me dijo, en realidad, cuando vos exportás soja, por ejemplo, estás exportando agua con valor agregado. Yo le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí. Porque el problema más grande de los cultivos es el tema del agua. Entonces, no es lo que vos estás... En realidad, lo que estás haciendo es agregarle valor al agua, que era una forma de pensarlo medio rara, pero me... No, pero tiene mucho sustento, claro. Claro, es una cosa un poco loca, ¿no? Pero bueno, la minería. Sí. Después de la minería, ¿qué? En cuanto al insumo de agua. Claro. Que uno dice, bueno, podríamos prescindir un poquitito de esto. Y lo que pasa es que... Agricultura y ganadería también. Agricultura y ganadería también, y no podemos prescindir totalmente de esto. Pero ponele que eso forma parte de un ciclo vital. ¿Qué otra cosa que por ahí sería... Se puede ver como superflua, porque la minería no es toda superflua, por supuesto que sería... Hay muchos metales que son necesarios para el desarrollo... Yo haría hincapié en algo que vos dijiste al comienzo. Yo creo que Argentina, en el caso de Argentina, que es un país con agua, tengamos en cuenta que el agua dulce, por llamarla de alguna manera, es el 10% del agua que tiene el planeta, que se llama planeta azul. En realidad, en vez de la tierra tendría que llamarse agua, quizás el planeta. Claro, sí, sí, sí. Porque los dos tercios está ocupado de agua. Pero es agua de mar, o sea, salada, que se puede tratar y haciendo todo un trabajo se puede llegar a ser potable, pero no es nada fácil. Y también consume mucha energía eso. Exacto. Está mal dividida, además. Claro. Mal distribuida. Mal distribuida en el mundo. Porque nosotros estamos en el sur, la mayoría es agua. Claro. Si vos mirás el planeta, el norte no tiene, la parte norte no tiene el agua que tenemos nosotros. Y sobre todo que el Ártico se está parviendo, ¿no? Justamente. El Ártico. Y otra de las cosas también que la gente a veces dice, estos tipos están hablando de agua. Muchachos, yo les aviso que la hipótesis de conflicto por el agua es mucho más complicada que la hipótesis de conflicto por el petróleo, ¿eh? Guarda con eso. Porque de alguna manera el tema del petróleo, cada vez más hay desarrollos que están tendiendo a reemplazar el petróleo en aquello en que se pueda reemplazar. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba en el programa de Guillermo Saldomando a la tarde que estaban hablando de una presentación en el Salón de Ginebra. Exacto. Automóviles verdes que funcionan con electricidad. Están todas las empresas trabajando en esto. De hecho, hay una fórmula que en algún momento competirá con la Fórmula 1 o la reemplazará, que es la Fórmula E. Realmente las automotrices están muy fuertes allí porque están apostando al futuro. Sí, yo veo también desarrollo la empresa Tesla. Nicolás Tesla es un científico que no ha sido todavía reconocido quizás en su debida proporción. Un pionero, un pionero. Muchos dicen que Edison le afanó bastante a Tesla, pero bueno, que compitieron entre ellos. Es bastante interesante la historia de la Tesla. Edison parece que tiene una historia complicadita. Un muchachito difícil Edison, más allá de su constancia para sacar las cosas. Romina. Quiero preguntarle concretamente qué se está haciendo, qué se hizo en los últimos años para lograr impedir esta escasez de agua que vamos a tener en breve. A mí me gustaría trazar por ahí un panorama. Si en la Argentina hay 7 millones más o menos de personas que no tienen acceso al agua potable. Sí. En el mundo aproximadamente son 800 millones. O sea que más del 10% de la población mundial no tiene acceso para nada al agua. Es atroz. Y encima nos damos el lujo de contaminar. Yo les doy algunos ejemplos. O de desperdiciar. Sí. En el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, estuario de Bahía Blanca, puerto de Bahía Blanca. Hace poquito una empresa como Cargill volcó aceite de girasol por accidente, por lo que sea. No hubo ningún comunicado, no pasó absolutamente nada a la Ría Bahiense. En la Ría Bahiense se está volcando todo lo que es efluentes cloacales, que es lo peor. Lo mismo que pasa con el Riachuelo. Sí. Las ciudades no están trabajando en lo que es los desperdicios. Sí, exactamente. El Río Negro, que era un río casi virgen, hoy en día con las poblaciones, grandes poblaciones, del Alto Valle del Río Negro de Neuquén, no solo va lo que es agroquímicos y fertilizantes, sino las plantas de tratamiento no están trabajando bien. También estamos contaminando un río fantástico. ¿Quedan aguas vírgenes todavía en la Argentina? ¿Queda algún lugar que vos digas, no, ahí el agua tomala porque no pasa nada? No, quedan en parques nacionales, quedan lugares cerca de la cordillera de los Andes, a pesar de la labor del hombre siguen quedando lugares. A pesar de lo, fíjate vos qué cosa loca, ¿no? El amor, dice. Claro, claro, pero no, uno piensa en eso de decir, bueno, parece mentira, ¿no? Decir, por otro lado están las capas y cuando dicen tal napa está contaminada, la otra napa está contaminada. O sea, nosotros mismos vamos contaminando las napas. Y fíjate el acuífero, vos hablabas del Guaraní, pero el Puelches. El Puelches. El Puelches está en muchos lugares súper contaminado. Ajá. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 sí. Y en Chaco se habían hecho mil kilómetros de acuíferos, ¿no? ¿Terminaron con esa obra o no? De acueductos. Acueductos, perdón, acueductos. Bueno, todo lo que es obra pública, usted sabe que se licita, que queda a mitad de camino, y bueno, pero en lugar hay zonas del Chaco, no solo del impenetrable, que están, no tienen acceso al agua potable. Ojo, la Argentina está mal distribuida también, la cuestión del agua, porque hay lugares donde tiene mucha agua y muchos lugares desérticos. La Argentina tiene muchas zonas desérticas. Pero justo la desértica es la que tiene más agua, que se sube. Claro. No, no, pero me refiero a toda la zona árida del norte, también del NOA, donde tenemos regiones absolutamente que están en un proceso de desertificación que tienen que ver también por la sobreexplotación sojera, porque la soja, la larga, corroe y realmente la tierra no, no, no... No descansa la tierra. No es posible descansar. Antes había la rotación de cultivos, la posibilidad del maíz... Bueno, esto está empezando... Bueno, es una de las cosas que sí están empezando, ¿eh? Sí, de a poco, de a poco están empezando. Pero es un proceso. Ya el año que viene vamos a... Ya el trigo y el maíz va a empezar a recuperar su lugar. Lo que pasa es que, por ejemplo, recuperar la carne que nosotros teníamos... Lleva años, ¿no? Lleva 15 años. Claro. ¿Y por qué vamos a recuperar...? ¿Por qué? El dato puntual. ¿Por qué vamos a recuperar el trigo y el maíz? Le sacaron las retenciones. Ah, cuestión económica, claro. A sacar las retenciones, ya empezaron a dejar de sembrar soja. Y justo esta es la época, empezaron a sembrar trigo y maíz. Que el trigo y maíz arruina mucho menos la tierra que la soja. Lo que decía... Es verdad. La soja termina arruinando la tierra. Bueno, está... Es un tema complicadito, pero yo... Una de las cosas que pensaba es... ¿Cómo debería plantarse la Argentina o qué clase de política ha estado? Considerando que... Hay una red internacional que se llama Green Cross, que... En su momento yo firmé un... El Water Treaty, se llama. Uno de los rostros es Gorbachov. Claro, que... Mijail Gorbachov era uno de los... Justamente de las caras visibles de Green Cross, que es... Lo que yo firmé del Water Treaty era el pedido de reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano. Agua para bebida, para higiene sanitaria y para higiene personal. Que no necesariamente tiene que ser gratuita, pero que el ser humano tiene como derecho humano eso, y que aquellos gobiernos, que eso es lo que dice el Water Treaty, aquellos gobiernos que tengan entre sus ciudadanos personas que no puedan acceder al agua porque no tienen recursos, el gobierno sí, en ese caso, debería reconocerles el derecho y proveérsela. O sea, no tiene que ser gratuita, pero todo el mundo tiene que tenerla. Alguien la tiene que pagar, pero todo el mundo tiene que tenerla. De hecho, hay un 65% de países que lo establecen como un derecho, que no es lo que opina un CEO de Nestlé, que planteaba que había que privatizar el agua para que se la cuide. Claro, que poco afortunada la declaración de ese señor. Sí, se alarmó realmente una pequeña crisis en la compañía. Claro, aparte de hablar de privatizar el agua cuando tenés una... Justamente vos vendés agua con esa marca, es un temita complicado. Una contradicción, ¿no? Claro, lógico. Pero, en definitiva, uno se pone a pensar qué es lo que tendría que hacer la Argentina en términos de políticas de Estado como para, de alguna manera, llegar a una instancia que vos digas, bueno, a partir de acá tenemos la bisagra. A partir de acá tenemos la bisagra. Así como tenemos una bisagra en el programa, ahora en un minuto ya nos vamos con una tanda, pero a partir de acá tenemos una bisagra. Es decir, bueno, hasta acá llegamos. Hicimos esta lista innumerable, perdón de la palabra, pero hicimos una lista innumerable de cagadas. Pero eso se necesita una política... Argentina no tiene políticas de Estado todavía. No sé cómo estamos con el tema del reconocimiento del derecho al agua como derecho humano, pero si vamos a la tanda ahora, cuando volvemos, vamos ya con eso y entramos en el tema de políticas de Estado. Un momento para compartir, mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí. Ecomedios punto com AM mil doscientos veinte. Estamos con vos, estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca empresarios y profesionales que desean desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. ochenta y un cámaras en cincuenta y cinco países y ciento treinta años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asociese sin cuota de ingreso llamando al teléfono cuatro ocho dieciséis cinco mil novecientos o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Podés vernos en vivo en eco hd punto com punto ar. eco hd punto com punto ar. Conéctate con nosotros. Twitter arroba eco medios mil dos veinte. Te vas a acordar de mí. A Securanza si trabajas con cargas a Securanza te respalda compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución. Entra ya mismo a triple doble punto A Securanza punto com para mayor información y recordá que se escribe con doble S y con K. Muy bien, vamos a tener que empezar a poner publicidad gráfica en nuestra pantalla. Es muy loco, ¿no? Porque después uno se va del aire, está en la tanda y sigue la charla. Sobre todo tenéndolo a Guille y a Eduardo Fasulino. Y bueno, uno no quiere parar, pero bueno, nos habíamos ido a la tanda con este tema de cómo está la Argentina con el reconocimiento del agua como derecho humano. Bueno, aquí tenemos un abogado en la mesa, pero el 14 bis es muy amplio. O sea, el 14 y el 14 bis amplían, digamos, por un lado los derechos a todos los habitantes. Realmente hay un acceso al lado. No hay una ley todavía. Claro, no hay ley. No hay... O sea, el 14 bis y el 14 son de la Constitución Nacional. Claro. Obviamente nos dan ese derecho. Sí. Pero ese derecho nunca... No está reglamentado. No está reglamentado por ninguna ley. Claro, eso es verdad. Este es el tema. O sea, con lo cual, es una interpretación si el agua es o no. Claro. Ahora bien... Este, la pregunta es por qué no lo han hecho. Si no lo han hecho por... Yo creo que va de suyo. Creo que en la Argentina se reconoce un derecho al agua. De hecho, no sé, es muy difícil que no se puede cortar el agua, prácticamente. No hay cortes de agua en lo que es el agua corriente, ¿no? No, yo tengo la suerte de que Aiza me la corta sola porque no tengo presión. Pero bueno, sí lo tengo, ¿viste? Saludos a la gente de Aiza. Eso va por el contrato de la concesión. Sí, claro. Pero no va por un derecho que... Si vos no tenés... Sí, no hay ley. No hay ley. Yo no tengo agua corriente. O sea, no hay derecho positivo. No tengo agua corriente. Yo no tengo derecho a hacer qué. Nada más que a pedir al gobierno que cumpla con sus debiles. A hacer un pozo. Y que me permite tener agua potable. Sí, en eso estamos retrasados, como en otras cosas. A mí me preocupaba, por ejemplo, la ley de glaciares, que en su momento no se reglamentó. Eso fue una atrocidad, ¿no? Y realmente va a ser peligrosa a las generaciones futuras porque este país ha sido bendecido con glaciares, reservas de agua importantísimas y, bueno, tenemos el riesgo de que eso se vaya perdiendo. No solo por la cuestión del calentamiento global, que ahí, bueno, podemos trabajar indirectamente, pero estamos metidos en el tema, sino por la acción directa del hombre o intereses ya sea de gobiernos o empresas. Los indios de América del Norte tienen una frase que yo cito mucho, que dice que la tierra no la heredamos de nuestros antepasados, sino que la tenemos en préstamo de nuestros nietos. Y yo siempre digo, bueno, muchachos, pongámonos a pensar cómo vamos a honrar esa deuda. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que hay que actuar hoy porque el calentamiento está y la degradación del ambiente es hoy. Hay un problema, hay un problema general en la sociedad nuestra, ¿eh? Fíjate vos que nadie se preocupa de estos temas, salvo puntualmente. No, te miran raro cuando vos hablás de estos temas. Cuando vos hablás de estos temas parece que estuvieras hablando de algo extraterrestre, lo cual no es así. Es que nadie toma conciencia. Es una sociedad muy individualista que lo único que apunta es a lo que le conviene a la persona. Y lo que le conviene a la persona sigue siendo la parte económica. Y punto. Y hasta ahí llegamos. A mí me agarra mucha bronca cuando voy a dar clases en la Universidad de Belgrano y paso por la croce. Digo la croce porque lo hago todas las mañanas. Cuando voy a la mañana están todos los encargados de edificio con las mangueras o lavando el auto a las ocho de la mañana. A nadie le importa. A nadie le importa absolutamente nada. De nada. Es cierto eso. Y vos sabés que la otra cosa que pasa con el tema, hablando, vos nombraste los edificios. Yo decía la poca presión, ¿no? Yo no sé qué pasó en Quilmes. No sé, realmente desconozco. Imagino, porque este que está instalado el tema, de que como han dejado construir en forma indiscriminada hay tantos edificios que ya no alcanza la presión del agua para abastecer a toda esa gente, ¿no? Hace tres meses que hay días que directamente... La broma, no me llega el agua al tanque. Bueno, no llega el agua al tanque. No hay presión, claro. No, entonces ahora viene la otra a decir, bueno, tengo que hacer una obra, poner una cisterna, poner un motor, poner un automático y esto y lo otro. Porque hay días que no tengo agua. Hay días que no tengo agua, no llega el agua. Que darte una ducha es una especie de milagro que tenés que hacer el cálculo. Decir, no, no usemos mucho el lavarropa porque me quedo sin agua para... Entonces decís, ahora yo me doy cuenta... Eso está bien. Claro. Eso está bien. Eso está bien porque no use mucho lavarropa porque gasta mucha agua. Claro. Justamente. Pero me acuerdo también en una época que la gente, mucha gente decía ahí en Europa, vino el tipo del hotel y me dijo, eh, ¿cuántas veces se baña usted por día? Porque había como un poquito más de conciencia porque justamente no la tienen tan fácil, ¿no? Pero vuelvo otra vez más allá de la digresión. ¿Cuáles serían las medidas? O sea, si uno tuviera que delinear políticas de Estado en términos de decir, bueno, muchachos, esta es la bisagra. A partir de acá, nosotros acabamos, todos los argentinos recibimos un rayo que nos iluminó la cabeza y dijo, muchachos, ustedes pueden putear a todos los gobiernos que quieran, pueden tener un montón de avatares económicos, pueden haber tenido la estupidez, la imbecilidad de haberse convertido en una sociedad violenta. Ahora bien, ¿van a seguir hipotecando el futuro? No es posible sentar a todo, a todo el espectro político y agarrar a decir, muchachos, política de Estado... Nadie mira el futuro. Ese es el problema. Nadie mira el futuro. Vos pusiste la palabra justa, sé que el futuro... Antes dijiste, la tierra no es, no la heredamos, sino que... Es un préstamo. Es un préstamo de nuestros netos. Bueno, fenómeno. Las dos van de la mano. ¿Cuál sería el gatillo? Esa es la pregunta puntual para Guillermo, ¿no? Hay algunos elementos. Yo creo que... Y señales. Creo que hemos llegado a un momento donde no hay retorno. La cumbre de París contra el cambio climático fue locuente. Argentina presentó una propuesta muy amarreta y demasiado austera, porque en realidad ya se estaba cumpliendo. O sea que no había ningún desafío allí. Creo que el actual gobierno ha puesto algunas señales interesantes. Algunas pueden ser contradictorias si hablamos de la cuestión de minera. Pero, sin duda, el tema de crear un Ministerio de Medio Ambiente, de hablar... Por ejemplo, el otro día escuchaba al presidente Macri hablando de cambio climático. Yo no recuerdo a otro político argentino hablando de ese tema. Se habla de energías renovables. También es un aliciente. Hay que ver si eso se traduce en políticas concretas. Bueno, pero el hecho de que empecemos por hablar. Claro. Porque lamentablemente los pocos que están metidos en este tema, tampoco tienen la posibilidad de estar al aire y poder hablar a la sociedad y concientizar a la sociedad fácilmente. Exacto. Pero hoy hablamos con un especialista en energía mario motriz. Porque hablábamos siempre de eólica y solar. Y el país también tiene... Mareas. ...una posibilidad importantísima en todo lo que es la Patagonia Argentina, por ejemplo. Y además en las olas de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos, lógicamente, la tecnología que vamos a necesitar. Inversiones sería terrible. Pero hay un reservorio allí energético muy importante. Realmente este país, nuestro país, tiene un potencial, todo el mundo lo dice, pero es elocuente. Hubo una reunión de empresarios ligados a energías renovables. Y dice, Argentina tiene todo para ser potencia y líder en este tema. Tenemos sol, muchísimo a pesar de hoy, del día gris. Y tenemos mucho viento. En algunos lugares demasiado. Hay un... Escuchaba el otro día, no sé si en tu programa estaban hablando de un parque solar que hay en Jujuy, que es uno de los que más... Que se va a construir el más grande. Bueno, de hecho, el gobernador Morales estuvo hablando de este tema. Y estuvo, en su momento, el presidente anunciándolo. Va a ser de una envergadura importantísima. Jujuy tiene mucho sol, muchas horas de sol. Y es la segunda región en el mundo con posibilidades de solares. O sea que nosotros tenemos, entre las mareas, el viento, que hay regiones con vientos importantísimos. Sí. El sol. O sea, ¿podríamos convertirnos en pioneros mundiales en términos de generación de energía? Totalmente. En Uruguay nos está pasando el trapo, parece loco, en el tema de energía eólica y solar. El paisito. En muchas cosas nos está pasando. Sí, Uruguay está acostumbrado... Se están acostumbrados demasiado a pasar... Se acuerdan por la franela. Se acuerdan por el mercado de la carne. Por ejemplo, claro. Y realmente están trabajando muy bien, sostenidos, han cambiado los gobiernos y han continuado esa política. Bueno, pero justamente en Uruguay se da una cosa. Carlos Mira, el periodista Carlos Mira, tiene un libro muy interesante que se llama Así Somos y Así Nos Va. Y habla de determinado tipo de costumbres en determinados países que han marcado un rumbo en cuanto a lo que es sostener las políticas de Estado. Que es una de las cosas que nosotros, en nuestro país, ha sido espasmódico. Ha tenido... Es un péndulo. Claro. Un tiempo somos estatistas, pasamos a ser privatistas, aparte siempre fundamentalistas. Claro. Cuando... Si vos te pones en el medio... Porque, a ver, ni todos los gobiernos son capaces de hacer todas las macanas que la gente les atribuye, ni tampoco son tan milagrosos como la gente quisiera que sean. Están compuestos por hombres, con ideas, con las cuales puede uno o no comulgar. Pero, en realidad, la idea es que haya un eje rector, que son las políticas de Estado, sobre lo que insistimos. Pero, decir, bueno, tiene que haber gatillos. Vos explicás, Guillermo, que hay posibilidades de generación alternativa de energía. ¿Qué otras cosas deberíamos tener nosotros o marcar la Argentina? Decir, bueno, che, para, 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 esto lo tenemos que hacer ya, porque si no, dentro de 20 años se nos viene, nos come el león con tal otra cosa. Bueno, el cuidado del agua es fundamental y los glaciares. Pero también hay mucha hipocresía, porque la gente se rasgaba las vestiduras por el caso Botnia. Pero nosotros en el Río de la Plata tenemos una cloaca a cielo abierto. Antes se llamaba agua a Argentina, después AISA, pero estábamos tirando los líquidos cloacales al Río de la Plata. Si uno viaja en avión, sobrevuela al Río de la Plata, hay un tajo marrón y que no es precisamente de color. Guillermo, en Riachuelo, ¿cuántos años llevamos esperando que lo limpien? Muchísimo. Bueno, el tema es, es posible limpiar los riachuelos porque esa es la otra. Sí, es posible, pero es totalmente posible. Pero para limpiarlo tenés que parar de tirarle basura. Primero hay que dejar de tirar basura. Hay un problema de concientización. Si la sociedad empieza por la sociedad, no empieza por los gobiernos. Después está la cuestión de la basura, ¿no? De los residuos. Me parece que hay que empezar la cuestión del reciclaje, las plantas de tratamiento, ¿no? Porque acá siempre se tapó debajo de la alfombra con los rellenos sanitarios. Claro, sí. Ya no da más. Ahí estamos contaminando las napas, contaminamos la tierra. ¿Quién inspecciona? ¿Quién es responsable? ¿Es la provincia o la Nación, por ejemplo? Tienen que, todas las industrias que contaminan la cuenca, famosa cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Quién es responsable de esa inspección? ¿Provincia de Buenos Aires o Nación? Y bueno, tenemos la CUMAR, digamos, ahora hay como responsabilidades compartidas. Sí. Entre Ciudad de Buenos Aires de un lado, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires y la Nación. ¿Hay inspectores? Y siempre hay inspectores, pero en realidad estamos en una posibilidad... Inspectores hay siempre en todos lados. No, 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 pero para. La otra pregunta es, ¿a los inspectores les gustan los coches alemanes? Porque claro... Sí, les gustan. Hay una posibilidad histórica, que son del mismo signo político los diferentes gobiernos. O sea, que si no se ponen de acuerdo esta vez, porque siempre están las miserias políticas, de yo no te doy tal apoyo porque vos sos de otro partido político, ahora no hay excusa. Claro. Todo tiene la misma bandera política. Sí, lo que pasa es que también es un momento particularmente turbulento en cuanto a que están pasando cosas. Uno, yo, nosotros en este horario, y normalmente la propuesta te vas a acordar de mí, es no quiero meterme en el berenjenal de la política. Yo personalmente no quiero. Claro, lo hacíamos cuando el programa iba a la mañana, porque era inevitable. Pero hay cosas a las que uno no puede escapar, o sea, uno no puede taparse los ojos. Puede tratar de generar un rato de distensión, pero es muy turbulento el momento político porque da la sensación de que cualquier cosa que se haga en este momento, por más buena que sea, saltan un montón de tipos, es decir, es una operación. Entonces, decís, ojo, porque detrás de esto es una operación. Yo me acuerdo con el tema puntualmente de Barry Gold. Había un señor gobernador y su hermano legislador. Vive en la provincia. Claro. Eso vive en la provincia. Claro, pero después salían en las fotos con el presidente de Barry Gold y con una presidenta de la nación en Davos, creo. Exacto. Entonces, decís, bueno, son fotos que explican mucho. Yo digo, bueno, de eso vive la provincia, pero también cuando uno habla de política de Estado. Pero de eso vive la provincia, no los ciudadanos de la provincia. Me estoy refiriendo a los que viven en esa provincia. Yo he visto, por ejemplo, la provincia de Mendoza hace muchos años. Tomé el conocimiento de la Fundación ProMendoza, que trabajaba tratando de exportar. Han hecho mucho porque si no, no tendríamos. Ayer tuvimos a Aldo Graciani, estuvimos hablando de vinos. Y realmente, gracias a la Fundación ProMendoza, yo creo que ha sido ese gran impulso que tuvieron los vinos argentinos. Sí, se habían perdido mercados en manos chilenas. Claro, justamente. Bueno, están en situación caótica. Ahora pueden volver a levantar, ¿eh? Pero la situación caótica se llegó porque Merced a las... Por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio. Exacto. Por el tipo de cambio. Ahora, con el nuevo tipo de cambio, puede ser que puedan volver a ser competitivos los vinos argentinos en el exterior, porque han perdido mercado, ¿eh? Claro. Estaban las bodegas que en su momento estaban florecientes y estaban a punto de quebrar. Claro. Ahora bien, yo di el ejemplo de la Fundación ProMendoza porque yo creo que uno podría ser Fundación Pro y después ponerle la provincia que quiera. O sea, todas las provincias tienen de alguna forma posibilidad de generación de riqueza. Y también de agregarle valor a esa riqueza porque, justamente, el ejemplo de Mendoza, Garpa, porque también, si vos fueras un tipo con una sola ceja y poquitas ideas, dirías, bueno, exporto uva y que el vino la haga otro. Y el mérito de Mendoza, justamente, es el agregado de valor. La idea del valor agregado es fundamental, ¿no? Claro. Han venido extranjeros a poner bodegas en Mendoza. Y sí, porque hay condiciones muy particulares. De hecho, ahora la mayoría de las bodegas tienen los tipos que han contratado, los xenólogos que han contratado. Hay muchos xenólogos reputados mundialmente que hasta se han enamorado de Mendoza, han comprado sus propias fincas en su... Bueno, eso también tiene una lógica que es que eso les permitió a Argentina entrar al mercado mundial de vinos. Hoy vos recorres el mundo y encontrás vinos argentinos. Sí, como hablábamos ayer. Yo tengo una experiencia que tuve yo cuando vivía en Estados Unidos. Me tocó vender vino. Te puedo contar que no puede vender una sola botella. Claro. De un container que me ha llevado una empresa a una bodega para la que yo trabajaba de abogado y me había dicho que vendiera vino. Te detenieron ya que estás. Ya que trabajaba de abogado para nosotros. El tema de vender vino. Claro. ¿Por qué? Porque no les gustaba. Y hoy esa bodega es una gran exportadora. Claro. Y después hay otras porque, por ejemplo, yo veo la última vez que estuve en la Expo, el Gourmet, que San Juan presenta, por ejemplo, excelentes aceites de oliva con unos varietales maravillosos. O sea, el aceite de oliva es... No estoy exportando aceituna desde Anillaco con la pista grande. Estoy agregándole valor y haciendo aceite de oliva. Hay muchas oportunidades así. Habría que ver de todas esas oportunidades cuáles son sustentables y también vivir de acuerdo a lo que tenemos. Porque me da la sensación de que la Argentina ha intentado saltarse varios pasos y convertirse en una especie de aparente... O sea, está esa ansia de convertirse en una potencia sin haber ido a la primaria, ¿no? Entonces, volviendo a este tema... Y además está el flagelo de la corrupción. Claro. Por eso yo hablaba de los inspectores a los que les gustan los autos alemanes, ¿no? De los inspectores y de una cantidad de funcionarios que también tienen el mismo gusto. Tenemos una corrupción endémica, digamos. Ojo, no somos exclusivos, ¿no? Podemos mirar Brasil y otro que pasa. Pero el problema es que acá ha habido siempre impunidad. Nunca pasa nada. No. Y mucha gente que, en definitiva, ha modificado su opinión. Yo hace unos años escribí un artículo que se llamaba Los huevos en el llavero del Audi, ¿no? Puntualmente hablaba de eso. Entonces, ¿dónde los colgatines el llavero del Audi? ¿Hay posibilidades para la Argentina en cuanto a esto que yo estoy planteando? Es decir, bueno, todavía... O pasa como en Estados Unidos que les dicen abrazar árboles a todos los ambientalistas y los ven en tono de inspectivo. ¿Hay posibilidades en Argentina de ir avanzando? ¿Sentís que se puede avanzar? Yo creo que se ha avanzado mucho comparado... Por ejemplo, tenemos una ley de bosques. Lo que pasa es que hay que cumplirlas después. Tenemos muchas leyes a veces. A veces faltan, pero hay muchas y muchas no se cumplen. El Bosque de Plata es un libro que escribiste vos. Sí. ¿De qué va? No, en realidad, El Bosque es más importante. Me acordé ahora. Dijiste la ley de bosques y me acordé y no quería dejar de preguntártelo. El Bosque de Plata es una obra de teatro, en verdad. Mi osadizo que la buscara tiene que ver con una historia de amor ligada al contacto epistolar entre Antonio Gramsci y Yulka y Julia, su esposa, separados por el fascismo, ¿no? Por Mussolini, concretamente. El Bosque de Plata es el nombre, en realidad, en ruso, que no me lo recuerdo, donde se conocieron. No, no, no. Porque, digamos, era un bosque y una especie de hospital y allí se llamaba. No quería ser. Me fui por la tangente totalmente. Sí, totalmente. Pero hablaste de la ley de bosques y me acordé y no quería dejar de preguntártelo porque son cosas que es bueno que la audiencia conozca. Y, en definitiva, escribir un libro es un tema y cuando una persona escribe un libro hay que reconocerlo. Bueno, volvemos. Ley de bosques. Ley de bosques, en realidad, es interesantísimo porque tiene que ver con los bosques nativos. Hablamos hoy de la soja. En las ansias, en su momento de tener más tierras para el cultivo, siempre fueron talando bosques nativos y, obviamente, eso va en contra de toda la naturaleza porque vos talás el bosque nativo y después lo que tenés es desierto. Claro. Es como la selva, la jungla. La jungla es un ecosistema muy perfecto pero muy endeble donde vos vas con la topadora, cultivás una vez o tenés ganado una vez, pero después se transformará. Pero fíjate que esa ley que vos hablás, que es una de las más que más se cumple. Sí. ¿Por qué? Porque lo hace cumplir la sociedad, ¿eh? Exacto. Porque lo hace cumplir la sociedad. Porque vos cortás, vamos a lo más mínimo, vos cortás en un árbol entre la puerta de tu casa y te aparece alguno que está en alguna de las organizaciones que se dedican a esto y te denuncia. Y ahí funciona. Está perfecto. Porque las leyes... El control social es fundamental. Claro. Exacto. Las leyes per se no sirven. Bueno, justamente que ahí, control social, la gente... Eso tiene que ver, de eso va a ser un ciudadano. O sea, ser un ciudadano no es lo mismo que ser un habitante. Un habitante es cualquiera. Está ahí, respira, es un habitante. Nada que ver, pero ayer me encantó porque tiene el ejemplo. Venía caminando por la calle Rodríguez Peña y una chica jovencita con un perro bastante grande y, obviamente, el perro iba a hacer sus necesidades en la pared de un edificio. Y entonces un señor que no tenía nada que ver, que pasaba por ahí, le dice, no lo dejes hacer pis ahí. Llévalo a un poco más allá o a un lugar donde puedas. Y la chica se molestó, en realidad. Pero eso tiene que ver con el control social. Justamente, yo de eso di un ejemplo hace dos días de un tipo que lo felicité, porque llevaba el perro con bozal y juntó la caca del perro con una bolsita y ya está llegando la producción de Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista, que supongo que debe estar todavía en Colombia. No creo que haya regresado, pero bueno, estamos tratando de entregar en horario para que no me miren con odio, es viernes, muchachos. Si es lunes, nosotros también hablaremos sobre fútbol, Martínez. Es terrible cómo se pasa el programa de rápido. Romina Monfrinotti, sus conclusiones del día. Hay que cuidar el agua, definitivamente. Hay que cuidar el agua, muy bien, de ese duchas cortas. Eduardo Fasulino. Hay que cuidar el medio ambiente y hay que ser conscientes de que es una realidad. Perfecto. Necesaria. Y como es nuestra costumbre ahora, nuestro invitado Guillermo Saldomando, tus conclusiones del programa del día. Bueno, ante todo, gracias por darme este espacio. Tenemos poquitos segundos, pero creo que el tiempo es hoy. Hay posibilidades de cambiar, hay posibilidades de hacer. Creo que el gobierno tiene que hacer, pero la gente tiene también que empujar. Es como el tábano en el Anca del Güey, como decía alguna revista histórica. Guillermo Saldomando, muchas gracias, te vamos a volver a traer. Gracias. 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 Y yo te digo a vos. Que estás ahí del otro lado y que no sabés qué hacer. ¿Escuchaste? No, no, no respondas tan rápido. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste en serio? Si tenés hijos, míralos. Si tenés nietos, míralos. Si tenés sensibilidad, mira el planeta. Alguien decía que si querés pintar tu pueblo, primero tenés que pintar tu casa, ¿no? Y si querés pintar el mundo, primero tenés que pintar tu pueblo. Y esa idea de las proporciones es justamente la que nos falta. Cuida el agua. Es nuestra, tenemos mucha. Pero ojo, ¿eh? Hay que cuidarla de verdad. Buen fin de semana para todos. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Peseche, Eduardo Fasulino y Alejandro Melinkowski. Arte y diseño, Paola Gregory. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM1220.